¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, hoy tenemos por fin una gran actualización en Fortnite porque han traído un nuevo, o mejor dicho, han metido un nuevo vehículo aéreo, el helicóptero, también conocido como el Destructor, por así decirlo. A ese nombre se lo pongo yo amistosamente, no se llama así, ¿vale? Tiene un nombre ahí, no sé, no recuerdo exactamente qué nombre le han puesto a los del Fortnite, ya sabes que tienen ahí pues una forma de llamar a los objetos muy, muy rara, ¿vale? Pero en definitiva gente, yo lo llamo el Destructor, ¿por qué? Porque se mueve muy rápido, puedes llevar a toda tu squad y encima la gente se sienta en los pedales de... donde se ponen los pies para subir al helicóptero y es como que desde ahí puedes infligir daño a los enemigos y lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Pero no sin antes pasarnos desde el principio con lo que te vas a encontrar conforme arranques el juego. Y es que yo por mi parte me he encontrado con muchos problemas a la hora de entrar a Fortnite. De primeras lo que me ponía era que estaba tardando demasiado en iniciar sesión, en ver qué cositas tengo en la tienda y demás, ¿vale? Después me ha salido que me han regalado una mochila de boliocho o algo de eso, ¿vale? La mochila de bola de billar de la skin pasada, de la temporada pasada, no sé exactamente qué ha pasado, no sé por qué me la están dando ahora, sinceramente. Pero después automáticamente me ha saltado este error. Si yo le doy a continuar parece que no sucede nada, no sé, y a partir de aquí pues estoy, no sé, sobreviviendo como puedo contigo, ¿vale? Y por lo pronto, gente, como veis aquí tenemos esta mochila corrupto. No sé qué es lo que me han dado, ¿vale? No tengo ni idea, es todo muy extraño. Pero lo que sí que te puedo decir es que el helicóptero está muy chulo por lo que he visto, ¿vale? Y que en definitiva lo voy a ver ahora primera vez contigo, ¿vale? Así que bueno, comienza los juegos del espía, ¿vale? Subíos al chopa, así es como se llama el helicóptero, pone nuevo vehículo, chopa, arriba y a despegar. Subid a bordo hasta cuatro compañeros de equipo y eliminad a los equipos enemigos con el chopa. En este caso, pues bueno, luego también tenemos aquí una actualización en la tienda que pone traje desastre. Está bien, está curioso, está curioso, no te voy a decir yo que no, echarle un vistazo, ¿no? No le voy a echar un vistazo, vamos a ver qué más cositas me pueden dar por aquí, ¿vale? ¿Vale? ¿Bochila? No me sale nada, estilo corrupto. Fíjate si está corrupto, que no me sale ni esto, me sale dos veces aquí. Luego, juegos de espía, esto es nuevo, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que nos obligan a hacer por aquí. Juegos de espía, me vuelve a salir otra vez. Pues bueno, pues lo que tú quieras. Salme todas las veces que tú quieras. Mira, juegos de espía, gente, ¿ese es el modo de juego o qué es esto, gente? Vamos a ver por aquí. Te damos la bienvenida a los juegos de espía, gente. Tu misión es jugar partidas en modo operación y conseguir información. Toda información contribuye a desplegar tecnología adicional de espectro o de sombra. La tecnología que has desbloqueado se puede usar en partidas del modo operación. Cambia de bando en cualquier momento para desbloquearlo todo. Habrá nuevas operaciones y nuevas tecnologías mientras continúen los juegos de espía. Eh, bueno, vale. Puedes cambiar de facción en cualquier momento. Pues bueno, yo me voy a meter en el modo sombra, que me mola. Y aquí tenemos como una especie de pase de batalla especial para esto, bro. What the fuck, ¿qué es esto? Te damos la bienvenida, gente de sombra. Eh, ahora mismo estoy flipando, ¿vale? Estoy igual que vosotros. Estoy viendo aquí qué es lo que hay, tío. Cambio. Eh, ¿cómo que cambio, tío? Vamos a ver. Tecnología. Tecnología de sombra. Tecnología de espectro. Ah, mira, 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 mira. Y después acerca de loco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Por ejemplo, la mina esta, ¿no? Vale, tu misión es jugar. Ah, no. Esto simplemente me dice aquí lo que hay, ¿no? Vale, y, eh, ¿qué es lo siguiente? Que tengo que coger yo cositas por aquí. Pero, ¿cuántos niveles hay? Madre mía del amor hermoso. Censurado. Nueva tecnología próximamente. Pero, pero, ¿qué me estás contando? Pero, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Que tenemos aquí un propulsor colgado. ¿Pero qué es esto? Pico veloz. Tecnología inicial. Corres más rápido mientras mantengas el pico. ¿Pero qué me estás contando? O sea, what? Esto afecta demasiado, eh. Lo digo en serio, tío. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Pero qué es esto, bro? Pero estoy flipando. Pero exactamente qué es lo que hay que hacer aquí. No lo sé, bro. Pasan cosas muy raras. A ver, en la taquilla aquí. Vale, han cambiado esto 100%, vale. Y esto me imagino que será para, eh, nuevo. Ah, vale, mira, mira, mira. Podemos tener diferentes preestablecidos, bro. Esto también es nuevo. ¡Hala! ¿Cómo han cambiado el juego tanto, tío? Si yo le doy aquí a nuevo, me puedo crear un nuevo perfil. Donde tenga yo cosas preestablecidas. Como un pico en concreto, un camuflaje concreto. Una skin concreta y todo lo concreto, ¿no? O sea, guau, chaval, qué guapo, ¿no? Mira, 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 mira. Estoy flipando, estoy flipando, loco. Ala, 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 vale. Por cierto, en la tienda me tenéis que apoyar con el código TALENT-CRAZY, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque básicamente así es como le damos un poquito de cariño al canal, ¿vale? Dicho esto, eh... A ver, gente, vámonos con los helicópteros. Es que estoy flipando. Me ha pillado aquí súper de sopetón aquí todo esto. Es todo muy raro. Voy a tener que hacer yo varios vídeos aquí, básicamente. Vamos a darle a generador de partida de laboratorio. Yo no quiero romperme la cabeza con nadie. Simplemente quiero disfrutar con vosotros. Quiero pillar el chopa. Quiero ver cómo funciona exactamente el helicóptero por mí mismo. Sin que me lo cuente nadie. Y a partir de ahí, pues darle aquí un poquito de calor y de cariño. Vamos a ponernos aquí al señor este que hace tiempo que no lo llevo, tío. Como veis, gente, los menús de guardado y todo eso tardan un montón. No me preguntes por qué el juego está roto. Creo que con esta actualización se han pasado, ¿vale? Y digo que se han pasado en todos los sentidos porque... Mira, aquí pone emparejamiento comprobando actualización, tío. O sea, es que ni arranca colgado. O sea, yo no sé qué es lo que está sucediendo aquí. Hemos roto el juego, yo creo. Mira, 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 mira. Esperando a que comience el emparejamiento. Pero que yo no quiero emparejamiento con nadie. Que yo le he dado al laboratorio de batalla para estar solo colgado. Que yo no quiero estar con nadie. Déjame tranquilo. Esperando al servidor. Vale, ya arranca, ya arranca. Ya viene, ya viene. Gente, recordad que yo estoy en PC, ¿de acuerdo? E insisto. Según lo que estoy viendo, se han cargado el juego, ¿vale? Va a regular, ¿eh? Va a regular las cosas como son. No va a esto muy fino que digamos, tío. Y ahí a mí me da cosilla crearme ya la esquina esa. Porque se me puede liar esperando al servidor, tío. Pues está esperando demasiado. ¿Qué quieres que te diga, bro? Me estoy rayando un poco. Vamos a darle aquí un poco al... Saolin, tío. Vamos a pensar aquí un poco. Vamos a relajarnos. No nos pongamos nerviosos, tío. ¿Qué pasa? ¿Por qué uno arranca la partida? Me está troleando, tío. O sea, esto es porque se ha enterado que llevo varios días jugando al Warzone, tío. Vengo ahora aquí al Fortnite y dice, peta, bro. O sea, mira, 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 mira. No va, no va, no va. Parece que todos los autobuses de batalla están completos. ¿Qué dices? Pero, ¿qué dice flipao? Venga, va, modo solitario. A ver si me deja jugar aunque sea una partida normal. Me voy a ir a un sitio donde haya helicópteros. Y a partir de ahí, pues, podré hacer cosas, básicamente. Espérate, mira, cancelar. Si yo le doy aquí a cambiar y le doy a opciones personalizadas y pongo esta contraseña. Le doy a aceptar. Le doy a jugar. Y en teoría tengo que empezar una personalizada para mí solo. Que no haya nadie. Me da igual. Yo no quiero que haya gente. Quiero simplemente probar un helicóptero. Pero bueno, ¿pero qué le pasa al Fortnite? Que se le ha ido la olla, tú. Pero carga. Esperando a que comience el emparejamiento. ¿Pero qué empezar? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Vale, gente. Así, mientras que empiece la partida y no, me voy a venir al Twitter. ¿Vale? Voy a entrar al perfil de Fortnite. Porque quiero saber yo y salir de dudas si esto va o no va, tío. Porque no quiero parar el vídeo. O sea, quiero literal que veáis mi reacción. Que funciona al bicho este, tío. Pero aquí ni reacción ni nada, bro. Que esto está petadísimo. No, no. No hay información de que esté petando nada, tío. Esperando al servidor. Pone el tío. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué sucede? Gente, ahora hago una pausa y os muestro el helicóptero. Pues nada, gente. Que los servicios de Fortnite están completamente rotos. Me he venido a la página del status. Donde me pone operacional. Pero es mentira. Luego aquí pone que para iniciar sesión está roto. Para los juegos del servicio está roto. Para las parties, los amigos y los mensajes está roto. Así que nos hemos venido a YouTube. Y vamos a ver ahora ya sí el vídeo y el tráiler del helicóptero. Del señor Choppa. Tenemos aquí al señor Deadpool. A ver qué sucede. A ver qué hace. Y aquí tenemos el Choppa, tío. Vamos. Vamos a ponerle... No, quiero ponerle el pausa, bro. Quiero saber si tiene metralleta o tiene algo el helicóptero, bro. Por lo pronto veo aquí a los compañeros en los laterales del helicóptero. Y parece que el helicóptero por sí mismo no tiene ningún tipo de metralleta ni de nada. O al menos eso es lo que aparenta. No lo sé, no lo tengo yo muy claro. Vamos a darle yo... Vale, vale. O sea, definitivamente los compañeros están aquí tranquilamente. Con sus armas normales. Haciéndole cositas al señor Deadpool. Y Deadpool pues parece que se está riendo un poco de ello. Pero bueno. Bueno. Una cosa interesante, gente. No sé si os habréis dado cuenta. Es que las balas en el suelo se me hace a mí ver. Efectivamente se quedan marcaditas en el suelo. Bueno, pues ya está. Pues una curiosidad ahí bastante, bastante interesante. Por lo pronto vamos a ver también este vídeo que acaban de subir de espías. El modo de juego de espectro versus sombra. ¿Vale? Tenemos aquí el modo operación. Con dos facciones metidas. Pone selecciona la tecnología que quieres usar. Heavy, trusty, suppressor, overprepared. Es decir, alguno que te permite... El del medio te permite correr más. El de la derecha volar. Y el de la izquierda tener un montón de balas. ¿Vale? Por lo pronto hacen aquí un ruseito. Van saltando, van subiendo. Aquí pone que el de la izquierda ahora te da escudo por minuto. El otro es un tanque. Te da vida. Y el otro te permite hacer doble salto. ¿Vale? Estas son las diferentes tecnologías. O al menos las que tiene pinta que se van a poder elegir con... Dependiendo el grupo. ¿Vale? Aquí tenemos pico rápido. Tenemos battle ready. Que esto es que te da escudo. Tiene pinta. Y luego aparte también granada de proximidad. Bueno, granada no. Las minas de proximidad. Y spear reload. Velocidad de recarga, tío. Por así decirlo. Y aquí, claro. Pues un equipo tiene que atacar al otro, ¿no? Y tendrán que pasar por aquí cosas. Es una especie como de rainbow six. Siegue. No sé si conocéis el juego. Donde un equipo ataca al otro. Y uno defiende y el otro ataca. Básicamente. Así que yo por mi parte, gente. Diría que el vídeo está prácticamente finiquitado. Porque ya lo hemos visto todo. Así que un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por acompañarme en un día más. Y siento no haberte podido enseñar el helicóptero en condiciones. Porque el videojuego no funciona. Ojalá y se arregle pronto. Apóyame en la tienda con el código talent-crazy. Porque me ayudarás un montón. Y además sé que muchos ya lo hacéis. Así que hasta mañana. Muchísimas gracias por todo, campeones. Un abrazo fuerte. Nos vemos.